Acabamos de llegar al lago Inle y nos han dejado en nuestro alojamiento, que ahora mismo os voy a enseñar. Estamos dentro del lago Inle, esta es nuestra habitación, que es bastante grande, y os voy a enseñar todo lo que tenemos fuera. Tenemos aquí este trocito para nosotros solos, con una vista hacia el lago. Accedemos a la habitación por esta pasarela que veis aquí. La gente, la familia que vive en esta casa es muy, muy amable. Y aquí tenemos nuestro embarcadero. Mañana vamos a ir a recorrer todo el lago Inle. Seguiremos contando.